Música Rispel tu queribel Oigan seguidoras, coronel Me llaman Rispel tu queribel Y en el de tu la rapeadora Yo soy la que sobresale que ellas son La barra de serba yo la suplosiva Cuando tuvo la tarifa ni puede eliminar la vida Que la agnesiva no corre en piedad La que viene de frente yo la mando a guardiar Rispel tu queribel Oigan seguidoras, coronel me llaman Rispel tu queribel Y en el de tu la rapeadora yo soy la que sobresale Rispel tu queribel Oigan seguidoras, coronel me llaman Rispel tu queribel Y en el de tu la rapeadora Yo soy la que sobresale Soy tu profesora que ellas son Mi alumna me tiene que arrepentir como yo No hay ninguna Sé como el ácido bien caliente Que cuando ha sido libre la contraña su mente Rispel tu queribel Oigan seguidoras, coronel me llaman Rispel tu queribel Y en el de tu la rapeadora yo soy la que sobresale Rispel tu queribel Oigan seguidoras, coronel me llaman Rispel tu queribel Rispel tu queribel Y en el de tu la rapeadora yo soy la que sobresale Rispel tu queribel Oigan seguidoras, coronel me llaman Rispel tu queribel Y en el de tu la rapeadora yo soy la que sobresale Rispel tu queribel Rispel tu queribel Y en el de tu la rapeadora yo soy la que sobresale Rispel tu queribel Rispel tu queribel Rispel tu queribel Oigan seguidoras, coronel me llaman Rispel tu queribel ¡Ey! Tu queribel, hoy me seguí, toran, corone, me llaman ¡Rispe! ¡Ey! Tu queribel y de todas las requeadoras, yo sé la que sobresale ¡Rispe! ¡Ey! Tu queribel, hoy me seguí, toran, corone, me llaman ¡Rispe! ¡Ey! Tu queribel y de todas las requeadoras, yo sé la que sobresale Todas peleando por el rondo y saben muy bien que estoy comandando Ser la reina y la princesa, siempre cuando cuando ella me rindes clemencia ¡Rispe! ¡Ey! Tu queribel, hoy me seguí, toran, corone, me llaman ¡Rispe! ¡Ey! Tu queribel y de todas las requeadoras, yo sé la que sobresale ¡Rispe! ¡Ey! Tu queribel, hoy me seguí, toran, corone, me llaman